Música Quiero ir al cabo de tus besos De tus besos también Y cuando miro tus ojos Tus bonitos ojos verdes Que me están diciendo te quiero Yo te quiero hasta la muerte Vente conmigo y te nos guiará la buena suerte La primavera La primavera Estaba llenando de rosas Por eso me que sueño No te quiero hasta la muerte